¿Y por qué en su caso, sin doparse, consiguió convertirse en una leyenda del atletismo español y ahora la gente que llega a ser grande siempre salta a la luz por escándalos de dopaje? Porque, no lo sé, porque hoy pagan mucho dinero, porque los clubes les obligan, porque los entrenadores, contra mejor sea el atleta, más importante sean ellos, porque ponen infinidad de cosas. Y sobre todo es que tenía un hádica dentro de mí, el que yo no me conformaba con hacer dos horas, once minutos, yo quería hacer dos horas ocho, dos horas siete, dos horas seis, que de entonces era una de las mejores marcas del mundo. Cuando a un atleta le flaquean las fuerzas, porque son pruebas con mucha intensidad, ¿hay qué hacer? ¿Qué plan B hay? Cuando te frujeran las piernas, las fuerzas, pues hay que resistir, como se suele decir a los deportistas, hay que resistir como un perro, hay que tirar y hay que pasar ese dolor, porque en todas las carreras hay un momento en que a uno le flaquean las fuerzas, la mente le dice que debido al esfuerzo que estás haciendo, que lo mejor sería retirarte, pero ahí es donde hay que sufrir. Ahora mi vida es mejor. Mejor, ya no corro, ya voy a buscar setas, a buscar caracoles, a pescar cangrejos, a estar dentro de la naturaleza, que me lo paso muy bien. Me gusta mucho estar solo y sentir el murmullo del aire y el canto de los pájaros. ¡Gracias!